Una vez más se produjo un asalto a un bus interprovincial, en esta ocasión un vehículo de la empresa de transportes Mi Salvador, que cubre la ruta Trujillo-Payján, fue interceptado por tres sujetos en el kilómetro 617 de la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Chocope. Sin embargo, una de las pasajeras resultó ser la suboficial de tercera, Karen Cegarra Chávez, quien se enfrentó a los avesados delincuentes, producto de lo cual recibió un impacto de bala a la altura del abdomen. Ha intervenido a seis personas involucradas, tres que han involucrado el tipo de asalto de una empresa de transporte de pasajeros de El Salvador, hecho que se ha solicitado hoy día, a las 07 horas aproximadamente, en el kilómetro 617 de la Panamericana Norte. Inmediatamente personal policial, en cumplimiento o a la orden de operaciones de CERCO, al notar la presencia de un carro sospechoso, en un techo pago color blanco, quienes al evitar de ser intervenidos, estos aceleraron y enrumbaron rumbo a la carretera de penetración de Alto al policía. Siendo intervenido, posteriormente, seis personas, de las cuales tres han confesado haber cometido este tipo de asalto, en donde ha salido resonada, herida por PAP, una colega, una suboficial que elabora en la división policial de Paisano. El diagnóstico de las suboficiales traumatismo por PAP al terminal. El personal policial, que han luego intervenido a estas personas al hacer el registro, han adoptado un arma de fuego. Posteriormente, estos tres delincuentes han manifestado que la arma y le arrebataron a la suboficial, lo habían arrojado a la altura del CULICAPA, constituyendo el personal policial y encontrándole en el monte, ya lo que ustedes pueden ver acá, los vestidos por los tres cartuchos, de propiedad de la suboficial que ha sido asaltante. Asimismo, en las diferentes mochilas que pueden observar, se han recuperado estas especies que han sido robadas a los pasajeros que se han usado en esta empresa. Ustedes pueden ver que estas personas intervenidas, detenidas, también han confesado que son los autores de los diferentes delitos de la misma modalidad que se han realizado en diciembre y enero de este año. Vale decir que la policía ha reaccionado de forma inmediata a este evento con los resultados positivos que podemos encontrar, ¿no? Al promediar las nueve de la mañana en el sector LICAPA Alto, personal de la División Policial de Paiján interceptó a un vehículo Station Wagon de placa B y C 397, en donde redujeron a seis delincuentes, quienes pertenecerían a la banda criminal Los Injertos del Milagro. ¿Lancen su nombre? ¿Tu nombre? ¿Jose qué? ¿Ah? ¿Y por qué estás acá? ¿Por qué estás acá? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿En qué has participado? ¿Ah? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Y a quién le has disparado? ¿Forsejeo de qué? ¿Y ahí? ¿Con quién has estado? Señálanos. 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 ¿Quién? ¿Aca? A ver, este. ¿Este? Ustedes corten ya. No, no. ¿Por qué estás acá? ¿Ah? ¿Qué has hecho? Pues habla. ¿En qué circunstancias? Ahí, de... Borra. 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 ¿Ah? ¿Ah? Hay de momento ahí apoyando a ellos que hagan su trabajo. Borra. ¿Y a quién le ha llenado a la colega? ¿Tu derecha y tu izquierda? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Tú? ¿Qué participación tienes? ¿Ah? ¿Yo? Sí. ¿Le ha apoyado a ellos? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Explica usted? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo han apoyado? Yo estaba ahí con ellos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Y cuál era la intención? ¿Para qué subieron al bus? ¿Para qué? Para... O sea, nuestra... ¿Cuál es su objetivo? Mi objetivo era agarrar el bus, pero... ¿Y ahí? Me hizo mal o qué... ¿Y ahí? ¿Quién le disparó a la colega? ¿Ah? Yo estaba adelante. Yo no he visto. Entre estos sujetos se encuentra un menor de edad de iniciales RHA. Asimismo, se conoció que el autor del disparo en contra de la suboficial de tercera responde al nombre de José Moya Rodríguez. Así lo informó el jefe de la división policial de Paiján, Manuel Mundaca. Sí. Ante el Foro C.E.G. evitar las policiales tercera del sistema de rojo, le dieron y le trajeron su armamento de fuego, su arma de fuego, una pistola, la cual ya ha sido recuperada en esta intervención. ¿Qué fue lo que se les ayudó a estos tres... por lo menos a estos seis sujetos? En el momento de la intervención se le ha incautado un arma de fuego, tres mochilas en las cuales estaban las especies de las personas que estaban en este vínculo y que le habían sido sustraídas por estos delincuentes. ¿Serían miembros de lo que es una banda quizás? ¿Partences en alguna banda? Estamos en eso. Al parecer pertenecen al milagro, los infectos del milagro. Estamos todavía por desplazarse en esa situación, pero todos son del milagro y todos del infecto son de acá de Caicán. ¿Uno de los detenidos sería el de los de A? Sí, hay uno con la sincera de RHA, que en menor de edad es conocido como el nombre de Roy. Moya Rodríguez, sí, efectivamente, ya las personas agraviadas se están enterando de esta situación de la intervención policial y están acercando para hacer el reconocimiento de sus encendentes que se han traído por estos delincuentes, ¿no? El cual reconoce a Alias Moya, que es el autor del disparo contra la subjetiva de Tercera que puso residencia a este hazaño. En la intervención también se incautó dos armas de fuego de distintos equipos móviles de comunicaciones. Los detenidos fueron derivados al complejo policial San Andrés en Trujillo. E-N-I, ¿van a querer ahí? E-N-I, ¡Barraco! A-N-I, ¡Espera, espera! ¡Gracias!